Bueno, vamos a ver... La partida... Ah, bueno... Eh, Vodjani... Uff... Vale... Religiosos... Un más cuatro todos los feeds... Menos producción de comida... Tienen recurso único... Se mueven rápido... Uff... Los héroes suben de nivel porque ellos lo valen... Mmm... Bueno... Bien... Más vida en la infantería... Y... Colonización de tundras... Y en templados y fértiles... Más ciencia... Ok... Nice... Sofons, Numaris, Vodjani... No... Eh... Cuál está... Cuál me falta... No... No... Sofons... Están... No... No... No sé... Vale... Vamos a empezar por fácil... Alex... Hmm... Alex... Hmm... 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 Ah... Aleatoria... No quiero saber... Hmm... 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 Eh... Grande está bien... Vale... Este más que hace... ¿Vale? Caótico... Caótico debe ser el modo de Lenderspace 1... Vale, vale, vale... Vale, guay... Y a pie... Y a pie... Y a pie... Y a pie... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, simpático! Vale, ¿y dónde se especializa? Eso es investigación. Esta es la población... Ah, vale. ¿Qué tipo de violencia no es? No va a ser... No va a ser... No va a ser... ¡Más! ¡No! ¿Está más? ¿No lo debería poner? A ver, casi me voy a quedar con este Ah, hay que subir el nivel todavía Vale Y entonces, ¿dónde te meto? Vale, y esto es... Vale Bueno, no sé muy bien cómo vas, pero ok Ah, puedo cambiar el nombre, muy bien Bueno ¿Y cómo se asigna? En gestión, sí Pues te vas a... Hostia, ¿quién es el explorador? Este debe ser el arc Y de los otros dos, me imagino que el tiene más movimiento Bueno Espera, vamos a comprarlo primero Tú eres... Arc Ok Y aquí tenemos Rueda Explorador Nueva 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 Ponte ahí Vale ¿Y parásito qué es? Ah Bueno Bueno Poco a poco Volvamos a lo que llamamos ¿Cuál es la especialización? ¿Cómo se especializa esto? ¡Oh! Calma, calma No 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 ¿Qué? Pero es que acuadra... Qué lento estás... Oye, ya está, dos dos de un cuento. ¿Qué? Ya, que que voy a dejar... ¡Oh! ¡Cuánto detalle! Vale... Eh... Joder... A ver... Satisfacción... Número actual de los sistemas de seguridad colonizados... ...en el máximo partido local empezarás a recibir penalizaciones... Ah, mira, está bien que indiquen esto. No sé qué crees tan lento. Sin héroes, sin política, sin construcción... Mejoras, naves, todo... Ah... Venga, va... Este es frío... Frío... Nos da es tundra... Así que... Va a contar más hasta... Ok... Y... Teníamos... Esto para explorar... Ante... ... No tiene nada... La gravedad alta que es negativa... ... ... ... ... Ok... Ganamos bastante ciencia... Hele... ... Esto que es... Federación... ... ... ... ... ... ... ... aprobación intimidar ciudadanos reportar ciudadanos democracia más espacio para leyes más aprobación dictadura y república si bueno, esto estaría bien traducirlo jem bueno, de esto no tengo ni idea así que con calma ella es en vigor, fue justificada será posible atacar e invadir un territorio enemigo mientras estéis en guerra fría vale y y esto es para aprobar leyes eso no parece muy buena Esta no me acunde Esta no me llama Esta pinta bien Pero requiere mantenimiento No sé cómo va eso Y este menos coste Ah Bueno, estoy ganando 7 Venga, por probar Los espacios se desbloquean Superando fases tecnológicas Vale Esto es economía Vale Vale Bueno, ciencia Economía y comercio Ejército Desarrollo del imperio Desarrollo del imperio Desarrollo de construir una maravilla Bastante bestia Bastante bestia Bastante bestia Y ese empujón de De 100 segundos mucho Lo que veo es que pide recursos Por aquí no veo que haya misiones Aquí hay este Es el primero en tener 8 planetas colonizadas en tu imperio Me da Vale Y aquí tampoco tengo nada Pero yo creo que el objetivo va a ser este Vale Entonces teniendo este Tenemos aquí Más feeds Y felicidad y demás Esto nada interesante Estos que dan comida Estos que dan comida Por como funcionan Tampoco es nada El otro mundo Y este es para mejoras de naves Vale Naves Naves Vale Este me hace falta Y este también Muy bien Muy bien Y luego aquí tenemos Módulos, módulos Colonización Bueno, en general Colonizar mediterráneo Estepa Estepa Y nieve Ese es hielo Que sí Que sí Y este es Tóxico Temprado, frío, frío, frío Estéreo Bueno Vale Investigación puesta Naves Funciono exploración Tamaño pequeño Vale Y ya está Funciono parásito pequeño Ya, pero parásito ¿Qué coño es? Hmm, hasta aquí Ah, reunescencia Vale Bueno Vale De momento No quiero Los héroes ya lo sabéis Ah, ¿qué es esto? Espero que se pueda desbloquear La probabilidad de clase De héroe Buscador Se centra en explorar Y saber científico Guardián Combate Y protección industrial Supervisor Recursos en todo el sistema Y desarrollar flotas Y esto Recursos en todo el imperio Y diplomacia Vale Vale Número de exceso de la galaxia Nivel de puerta de la academia Vale Misiones No hay ninguno todavía Ok Relaciones ¿Has encontrado otra? Así que no te deja Ok Vale Desde aquí ¿Qué se puede ver? También Resume Y Salió a espiral De dos brazos Vale Pues Vamos a intentar Expandir hacia el centro Aunque aquí solo hay uno Vale Y gana un cerdo ¿A qué? Me molaría saber Que paso sube Vale Eh Ah bueno Antes de irme Podría utilizar esto O consume movimiento Consume movimiento No sé Bueno Venga Arregando No llega a ningún lado Acá No V ¿Qué es eso? Ok. Entonces, ya supongo que no quiero algo. No tengo que hacerlo. ¿Puedo ir a la otra vez? 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 Vale, la población está aquí, correcto. Los planetas no hay con población. Pa, para, para. Hala. ¿Cuál tiene de industria esto? 37. No se va a notar mucho esto. Vale. Pues... Como no tenemos mucha opción a explorar, aunque sea peligroso. Vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, siempre y cuando coloniza esto. Vale. Ya no te queda movimiento, ¿no? Correcto. Y tú ya te ha visto también. Ah... Quédate ahí de momento. Que quiero explorar eso bien. No puedes permitirte una sonda. ¿Qué? ¿Cómo se recargan? ¿Cómo se recargan las sondas? ¿Cómo se recargan las sondas? ¿Cómo se recargan las sondas? Ah, se recupera una cada cuatro turnos. Vale, vale, vale. Pues entonces sí. Explora. Vale. Tú explora también. Buah. Y que poco que se entiende. Vale. No sé lo que quería hacer. Para sacar los chayallantes con los demás. Pero no tengo de eso. Vale. Pues... 100 novedades. Ah. Ah, vale. Debe ser porque es mi natal. Sí. Y que tiene el natal de especial. Y que tiene el natal de especial. Dice el nombre pero ya está. Pues no sé cuál es la coña de que sea único. Bueno. Pues... Vale. Agujero negro descubierto. No. ですね. Ahí me he visto la oscuridad de que oculta mejor algo. , va a pasar a ver. Uy... Cuanta ciencia. Esperemos. Si tiene naves. Pero pinta muy bien. Hostil... Hostil, pero entiendo que colonizable. ¿Por qué tres parpadean y dos no? Ups. Vale. Llegamos. Llegamos. Me noto truño de sistema. Llegamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver, rapaz. ¿Cuántas son dos cieners? Dos de dos, no sé muy bien por qué. Vale, pues... Es el otro colonizable. Vale. ¡Hombre, mira que bien. Tengo que pillar este sistema sí o sí porque tiene los dos orifos que puedo pillar. Sube de nivel. Muy bien. Pues... Tiene escudos si quiere mi nave. Vale. personal militar movimiento y... puntos de venta entiendo de aquí que tengo mucha defensa de energía y mucho ataque de proyectil de vez para un lado para otro lado madre de dios recompejos esto, joder rayo, láser, cinético, misil hay cuatro tipos vale vale y la otra nave, la rueda jaja, la rueda directamente no tiene defensas ninguna más que el casco de la nave ehhh pues en ese caso te voy a poner lo de la experiencia otra vez y fuera mmm... bueno lo de salud en plata me podría valer si venga si venga aunque por otra parte igual me da tiempo a... subir del nivel venga va, a este primero vale ya es cuando llegue ya es cuando llegue lo hacemos asustada venga la base y el otro donde que no está por ahí arriba, vale esta tarda seis turnos y me estoy agrandando de su mano no 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 ah bueno estos son los enejeros que no hay y estos son las minas casi incorrectas ah Me voy a volver a esto. Me siento de acción. Vale. La tendencia es que me odien. Bueno. De aquí viene lo mismo. Vale. Vale. Ya puedo pillar lo otro. Déjame ver el árbol. Rango 1 de 8. Claro, como el escapillo todos de golpe. ¡Ah! 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 Entonces sí que me conde pillar planetas extra. Espérate. Tecnologías para colonizar, claro. A ver, tenemos Mediterráneo. Árido. Sabana. Nieve. Y estepa. Hielo, no es nieve. Ninguno de esos están. Y aquí... Atolón, oceánico, tóxico, hielo, nieve. Nieve puede cundir entonces. Vale. Y nieve era... este. No. Estepa... ni a ver, aquí está. Vale. Pues... ¿cuántos turnos tardaré? Cinco. Pues venga, cinco me vale. Debería ir pensando en sacar de esto para poder hacer el arca. Vale. Y ahora, no se hielo. No se hielo. Pues tó... Ah... No tenía una puna... Anomale... Ah... Igual al encontrarla en otro sistema, ya me la reconoce aquí. Lo que debe ser es una de estas. Bueno... Pues vale... Eso sí que estás dando un pobazo... Ah... Depósitos estratégicos... ¿Y eso qué coño es? Anomalía... 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 Mmm... Esta va a dar una borrada... Ah bueno, lo que puedo hacer es mejorar las naves ahora... No hombre, no, ¿qué haces? Vale... Dos de movimiento... Podría tener tres... Pero le va a limitar la otra, así que da igual... Si se pone algo más en movimiento... No... No... No, hombre... Quita... Quita eso... Muy bien... Daño por segundo... Daño por segundo... Daño por segundo... Seis... Bueno... Están los novatos, así que... Tengo... Sí, ¿no? Vale... 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 Y la otra nave... Vale... No cambia nada... Vale... Vale... No cambia nada... Vale... Bueno, como mínimo debería explorar para saber la rota, así que... Pero si... No va a ser un... Oh... Así que ya no va a ser el segundo... Un segundo paso... Y ahí... Pues ahora sí he escapado de una casa Porque vamos Oh no jodas que el otro empezó justo al lado Bueno Sé que por ahí hay uno, bla 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 100 puntos, voy a la cola 8, los amarillos Ah, lo puedo investigar solo por tenerlo en el radio de escáner Que buena ¡Gracias! Uy, que buena pinta esta. Ah, que esto se utiliza. Bueno, son dos paletas conectables fáciles. Bueno, se va a estar así, quedate ahí y yo torno que viene a ver más. ¿Y esta por qué no me voy a estoy pillando? No. 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 No.